En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de hoy entra la fase 2 para contrarrestar a la enfermedad del COVID. En medio de un escenario en el que hay una fuerte crítica por parte de sus adversarios políticos que cuestionan que de manera tardía se estén tomando decisiones en comparación con otros países en donde incluso ya han cerrado las fronteras y se ha decretado cuarentena y emergencia nacional. Y en el caso de México, incluso la Organización Mundial de la Salud reconoció los esfuerzos que ha hecho el gobierno de López Obrador, pero también advirtió que lo peor está por venir. En este escenario, incluso medios internacionales han criticado fuertemente esta estrategia que para algunos se considera tardía al dar a conocer la fase 2 hasta hoy. Sin embargo, México tiene hasta el momento el reporte de cuatro personas lamentablemente fallecidas a consecuencia de la enfermedad, alrededor de 300 casos confirmados. Y esto, pues obviamente pone a México como uno de los países con menos incidencia hasta el momento con relación a lo que se está reportando en otros países como Estados Unidos, países de Europa y países de Asia. Es por ello que López Obrador también dio a conocer que el Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional y la Armada de México empezarán ya operativos para comenzar a controlar y a contener lo que se avecina. Quédate a conocer todos los detalles. Ánimo, el día de hoy vamos a informar al pueblo de México México sobre las medidas que se están llevando a cabo para enfrentar el coronavirus con el propósito de que todos los mexicanos estemos informados y con esta información actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos, con la firme convicción de que tenemos muchas fortalezas. Entonces, el pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante. Así se expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tratando de dar ánimo, confianza, esperanza al pueblo mexicano de que las cosas van a salir bien, a pesar ya de un escenario completamente adverso que comienzan a hablar, pues, organismos internacionales, incluso se prevé una crisis económica todavía muy fuerte para México y también el número de contagios habrá de incrementarse en las próximas semanas. Es por ello que el presidente López Obrador anunció ya la entrada de la fase 2 en esta contingencia sanitaria. Incluso anunció ya que el ejército mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional y la Armada de México van a instrumentar operativos militares para poder incluso tomar control de los hospitales que serán habilitados para dar atención a todos los pacientes infectados. Pero, mientras tanto, te quiero dar este panorama de lo que también se piensa a nivel internacional de lo que ha estado haciendo el gobierno de López Obrador. La Organización Mundial de la Salud reconoció la estrategia que han emprendido para contener, pues, el crecimiento de la enfermedad con base a la experiencia de otros países. Sin embargo, pues, hay quienes al interior del territorio mexicano, sus adversarios políticos principalmente, han, pues, aprovechado la circunstancia para criticar severamente la estrategia que ha emprendido López Obrador y que desde su lógica política va a generar mayores repercusiones negativas para el pueblo mexicano. Y, bueno, en este sentido, por ejemplo, esta publicación que da a conocer el diario estadounidense de New York Times, pues, también nos permite el conocer que hay, desde luego, ópticas que no están muy de acuerdo con lo que López Obrador ha hecho para, pues, llevar a cabo el, pues, ahora sí que el operativo, la estrategia, el plan para contener el crecimiento de la enfermedad en los diferentes estados de la República Mexicana. Y, bueno, resulta interesante. Dice esta opinión. México, el COVID y el presidente abrazador. Andrés Manuel López Obrador merece ser criticado por su actuación y declaraciones ante la pandemia, pero los mexicanos tendrán que mantenerse unidos para superar este desafío que está prevaleciendo. Escrito por Joan Grillo, el autor es columnista de opinión del diario The New York Times, pues, él relata lo siguiente. El 4 de marzo, unos días después de que se descubriera el primer caso de el COVID en esta ciudad, en la Ciudad de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó por el virus en su conferencia de prensa diaria. Miren, lo de el COVID, eso de que no se pueden abrazar, pues, dijo el presidente, hay que abrazarse, no pasa nada. Cruzó los brazos frente al pecho y se abrazó en un gesto característico que usa a manera de abrazo al pueblo mexicano. Mientras el brote de la enfermedad se declaraba una pandemia y las naciones anunciaban cuarentenas obligatorias, cancelaban los vuelos y cerraban las fronteras. Los críticos usaron el comentario de López Obrador como evidencia de que el presidente de 66 años y cabello plateado estaba manejando la crisis de manera errónea. Los videos de ese momento se han compartido cientos de miles de veces en las redes sociales, pero López Obrador no se le dijo y el 14 de marzo, en una aparente réplica, publicó un video en el que aparece repartiendo abrazos y besos a sus seguidores en un gran mitin en el empobrecido estado de Guerrero. México está por debajo de Europa y Estados Unidos en sus índices de infección por el COVID, pero el número de casos está aumentando de manera firme. El gobierno no ha tomado medidas drásticas ni en cuanto a los viajes ni en cuanto al trabajo, con el argumento de los enormes retos económicos ante el hundimiento del peso y las restricciones de la Casa Blanca a los cruces en la frontera con México. López Obrador continúa haciendo comentarios frívolos sobre la enfermedad. En una conferencia de prensa sacó unos amuletos que dice que lo protegen y continúa asistiendo a mítines. Por otro lado, México ha estado rastreando los casos importados y poniendo a esas personas en cuarentena. Ha estado preparando los hospitales y ha reforzado las medidas preventivas en días recientes, con el cierre de escuelas y la exhortación para que la gente se quede en casa. El 20 de marzo, el gobierno también inició una campaña de distanciamiento social con el mensaje de que no hay que saludarse con besos y abrazos y la apoyó con comerciales en los que se mostraba a una super heroína, su sana distancia, un juego de palabras que hacen referencia a mantener una distancia sana entre las personas. Y bueno, en este mismo escenario, pues ya el gobierno de López Obrador, pues dio a conocer esto. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. Lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 o 40 días. Así lo dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, en la conferencia de prensa matutina de López Obrador. Funcionario que ha recibido también fuertes críticas por los adversarios de López Obrador. Pero el funcionario lo explicó de esta manera. Y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dijo al principio de este video, consideró que México saldrá adelante, es un pueblo con mucha pieza y que habrá de enfrentar esta adversidad. Y anunció ya por el momento que la Secretaría de Defensa Nacional y también la Armada de México, la Secretaría de la Armada de México, van a poner en marcha operativos respectivamente para ir contrarrestando los efectos de esta enfermedad. Esto ya es una fase preventiva del plan DN-III y que obviamente encaja dentro de las decisiones que sin duda se darán de manera drástica y contundente en los próximos días. En esta etapa el Ejército evaluará y censará su capacidad hospitalaria y va a revisar sus necesidades de contratación adicionales. Para la implementación de este plan, la Secretaría de Defensa Nacional recibirá 4 mil millones de pesos adicionales transferidos ya por la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con lo que informó el secretario titular Arturo Herrera. Esto lo da a conocer el diario El País. México moviliza militares y recursos económicos tras entrar en una nueva fase. El presidente López Obrador presentó el dispositivo militar preparado y asegura que cuenta con un fondo extra de 400 mil millones de pesos. López Obrador rodeado en su conferencia de prensa matutina de la plana mayor de su gabinete para significar que el país entra ya en las fases complicadas de la enfermedad. Los militares han hecho público sus planes sanitarios sin profundizar apenas en los detalles de que en qué consistirán. Pero bueno, cada uno de ellos dio a conocer qué es lo que van a hacer las fuerzas militares para ir contrarrestando pues esta enfermedad. Escuchemos lo que dijeron. A continuación les voy a presentar el plan marina para apoyo al tema del COVID-19. Estas son las diferentes dependencias que cuenta la Secretaría de Marina en los puertos para apoyar esta contingencia. Son dos casos en los que la Secretaría de Marina va a intervenir con casos graves, graves me refiero a que estén hospitalizados en terapia intensiva, y los otros casos son centros de aislamiento voluntarios. Bien, en base a lo que el subsecretario Gatell explicaba de la infraestructura de salud que ya se cuenta y que está poniéndose en acción, el plan DN-III tiene como objetivo complementar todas las capacidades del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, empleando los recursos humanos y materiales que tenemos disponibles en la Secretaría de la Defensa Nacional. Este concepto operativo del plan, que también, como ya lo citó el almirante Ojeda, ya estamos en el plan, en su primera fase, como ustedes pueden ver. La que sigue, por favor. Tenemos dentro del plan tres fases, la fase preventiva, la de auxilio y la de recuperación. Ya estamos en la fase preventiva, es decir, activamos el plan a nivel nacional, estamos en la coordinación con todas las autoridades estatales y municipales, en coordinación con las autoridades de salud, en el censo de capacidades que tenemos en instalaciones hospitalarias, lo que tenemos para transportar medicamentos, las necesidades que tenemos en medicamentos, en insumos para poder realizar la atención adecuada a toda la población. El censo del personal médico y de enfermería y de todo el recurso humano del ámbito de la salud que tenemos disponible. También estamos en esta fase identificando la necesidad de contratación de personal médico y enfermería para poder incrementar las capacidades del plan en el escalamiento que se requiera en algún momento y si es que se va a necesitar. Gracias. Gracias. Gracias.